este se trata de un sitio argentino los dueños son argentinos la carta está muy enfocada a productos argentinos con carne de angus y yo en mi caso no he pedido nada de carne porque no me apetecía pero lo que he probado que ha sido un entrante está muy bueno estaba fresquito y era más aumentante de la tierra muy bueno me apetecía muchísimo hace mucho tiempo que no comía huevos rotos con patatas y jamón y me ha sabido más tenía hambre y luego el segundo que me he pedido que era calamar está súper bien hecho punto de la grasa de calamar era genial genial si ese de recorrer el norte y el sur de italia en un plato está gracioso no estaba muy bueno la milanesa muy bien hecha y además le han puesto una especie de salsa de tomate y queso y orégano como si fuese una pizza supongo que se puede ser napolitana y la verdad que la combinación estaba muy bien ha sido sorprendente pero estaba muy bien y ahora ya pues para pedir algo que sea argentino pues hemos pedido los dos un alfajor es una versión nueva de construida que no esperaba un alfajor argentino que a un pastelito tienes el sabor tiene dulce de leche y tal pero no sé a poco y así ya con esto ya preparamos fuerzas para seguir este coche a cultura en día